¡Mamá! Para negra el batteries, si tu vida muera, te dejo en el perro Si tu vida muere y puerto, cuando en paveduvan Eres un panquete, un ro� de gallos con un buen pilete Si tu hijita fuera con un vedes, yo no estaría medi que mente Pero no estoy frustrados con las cركas, pero no flopa de las cerdas Yo soy el único que te lo sonrata ¡Gracias! ¡Gracias!